¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal y en este vídeo vamos a saber si el filtro Hidra funciona en nuestros acuarios o no y por tanto si es capaz de cumplir lo que promete cuando lo compramos. Antes de explicar cómo funciona el filtro Hidra y por tanto ser capaz nosotros mismos de valorar si cumple con lo que promete o no cumple con lo que promete cabe recalcar que vamos a hablar en este vídeo de una serie de conceptos como por ejemplo el potencial Redox, cómo cambia la toxicidad del amoníaco en base al nivel de hidrosilos y por tanto de pH y la nitrificación que son vídeos que junto con el canal de David Hufford Mundo Animal que tiene bastantes acuarios montados con filtro Hidra voy a dejar en la pantalla final para que le echéis un vistazo. Primeramente tenemos que tener súper claro que el filtro Hidra es un filtro electrocatalítico el cual nos promete que mediante la electrólisis que genera su cartucho Catapur va a ser capaz de cambiar el amoníaco que van a generar nuestros peces desde el primer día a amonio. Recordamos que el amonio no es tóxico para nuestros peces. ¿Esto cómo lo va a hacer? Porque la electrólisis genera hidrosilos y estos hidrosilos van a cambiar la carga negativa que tiene el amoníaco por carga positiva para que este amoníaco se convierta en amonio. Entendido esto, sí que es cierto que con el filtro Hidra desde el primer día podríamos meter peces en nuestro acuario pero en ningún momento el filtro Hidra nos está diciendo que es el equivalente al ciclo del nitrógeno completo. Entendido esto, debemos discernir que el hecho de que podamos meter peces desde el primer día porque el amoníaco va a ser bloqueado no quiere decir que nos vaya a ciclar nuestro acuario en un día. Esto por un punto. El otro punto sería el siguiente. Hay mucha gente que piensa que el filtro Hidra, los nitratos, que son el resultado final del ciclo del nitrógeno y también los fosfatos que vienen generados de las heces de los peces nos los va a eliminar. ¿Por qué piensa esto la gente? Fácil de entender, porque el filtro Hidra también mediante la electrólisis lo que hace es, por ejemplo, tóxicos como el ácido húmico que es el que genera los nitratos y hace que nuestro agua sea amarilleo por ejemplo los felones, ácidos grasos y bueno, infinidad de tóxicos que se van generando en nuestro acuario los va bloqueando y por tanto oxidando. Para que lo entendáis, es como si gracias a la electrólisis los fuera quemando igual que por ejemplo haría el carbón activo, pero este último lo que hace es captar esas sustancias tóxicas y en este caso el filtro Hidra lo que hace es quemar, gracias a la electrólisis, estas sustancias tóxicas. Esto no quiere decir que el filtro Hidra nos vaya a reducir los nitratos y los fosfatos de nuestro acuario sino que los tóxicos que contienen los nitratos que hacen que nuestra agua se vea mal no los vamos a tener en nuestro acuario y por tanto nuestro agua se va a ver cristalina. Esto nos vuelve otra vez al primer punto. El hecho de que el filtro Hidra nos esté diciendo que es capaz de bloquear o quemar todas las sustancias tóxicas que contienen los nitratos no quiere decir que nos vaya a reducir los nitratos ni los fosfatos de nuestro acuario. Entendiendo esto, entenderéis por qué hay muchos acuarios con filtro Hidra que están comidísimos de algas porque puede que a lo mejor el que les haya vendido el filtro les haya vendido también, nunca mejor dicho, que el Hidra va a ser capaz de eliminarle los nitratos y los fosfatos. Por esta parte el resumen de lo que hace y lo que no hace el filtro Hidra sería súper fácil de explicar. Gracias a la electrolisis, en el momento que introducimos peces desde el primer día y ellos generan amoníaco va a cambiar ese amoníaco de carga positiva a negativa y convirtiéndolo en amonio el amonio no va a ser tóxico para nuestros peces, pero no va a recrear el ciclo del nitrógeno nunca que eso lo tenemos que recrear nosotros con material biológico. Por otra parte no va a eliminar nitratos ni fosfatos de nuestro acuario porque los fosfatos ni tan siquiera los va a quemar y en lo concerniente a los nitratos de lo único que se va a encargar es de quemar gracias a la electrolisis lo que serían los ácidos únicos, los lípidos y todos los tóxicos que contiene el nitrógeno en nuestro acuario. Y nada más chicos, espero que os haya gustado la explicación espero que con esta pequeña ayuda tengáis un poquito más claro de lo que es capaz de hacer el filtro Hidra y de lo que no y por la parte que me toca poco más. Ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre lo contesto a todos. Que paséis, buena tarde amigos.